El de este que trae aquí, este se da un tal, esa no se, no se, no se respala un poco. Pero, ¿y otro hilo de esos hilos? ¿Y ese hilo que tú tenías? ¡Este hilo! ¿Qué hilo es? ¿Hilo normal? Mmm. ¿Cuántas dos se ten crianza? ¡Eso! ¿Cuántas dos se ten crianza? ¡No, mi mamá! ¡Yo me lloré! ¡Yo me lloré! ¡Yo me lloré!